Cuando el sol comienza a ascender, una manada de búfalos se congrega en la orilla. Uno de ellos empieza a cruzar el río, y los demás los siguen parsimoniosamente. Una cría, con los ojos abiertos de par en par, lucha por mantener el ritmo. Los cabecillas de la manada alcanzan la otra orilla del río, a escasos metros de distancia de los dos leones machos. Permanecen agazapados en el suelo, fuera de la línea de visión de los búfalos. Han esperado toda la noche para este momento. Se mantienen inmóviles como estatuas. Ajenos al peligro, los búfalos se acercan. Ahora apenas hay 10 metros de distancia entre ellos. Ocupados con su alimentación, los búfalos bajan completamente la guardia. Finalmente, un búfalo presiente el peligro justo cuando los leones, inician la maniobra de ataque. La manada huye presa del pánico, y un búfalo cae en medio del caos. Uno de los machos se abalanza sobre él, mientras el otro apresa una cría en el agua. La caza ha terminado casi tan pronto como empezó. A salvo al otro lado del río, el resto de la manada no puede hacer otra cosa que observar. Esta confrontación, constituye una victoria táctica para los grandes felinos. Los leones trasladan su presa a un lugar más aislado para alimentarse. Cerca de ellos, hay 6 leones más. Son un grupo de jóvenes compuesto por dos machos y cuatro hembras. Cada uno en torno a los dos años de edad. Hace poco que abandonaron la compañía de sus padres. Y son cazadores relativamente inexpertos. Ahora aguardan para aprovechar los restos que los dos machos tengan a bien dejarles. Sus bostezos, son un signo de cuán hambrientos están los jóvenes leones. Tienen que dejar que los dos machos terminen de alimentarse. No obstante, uno de los jóvenes se muestra visiblemente impaciente. Un rugido, es suficiente para ponerle de nuevo en su sitio. Sin embargo, otro miembro del grupo decide que ya ha esperado bastante por unas simples sobras. Con los ojos fijos en la manada, parece que la joven leona va a intentar cazar su propio búfalo. Y algunos de los jóvenes leones, deciden unirse a ella. Sin embargo, esta vez el búfalo puede ver exactamente dónde están sus adversarios. La manada se retira, pero los búfalos, no se dejan llevar por el pánico. Como los leones no los han pillado desprevenidos, se reagrupan rápidamente y se vuelven para hacer frente a sus atacantes. Un grupo de machos, forma una barrera defensiva. Las posibilidades de que los leones salgan victoriosos en esta batalla, son muy remotas. Para colmo de males, un elefante aparece en escena lanzando su propia advertencia. Los jóvenes e inexpertos leones, se ven superados por la situación. Por el momento, parece que tendrán que conformarse con las obras. Al día siguiente, sin embargo, parece que los jóvenes leones esperan otra oportunidad, para perfeccionar sus habilidades de caza. Un pequeño grupo de búfalos, pasta apaciblemente. Tal vez esta sea una batalla que los leones puedan ganar. De momento, se ponen a cubierto detrás de los arbustos. Sin darse cuenta, los búfalos se encaminan lentamente hacia los leones, en busca de un poco de sombra bajo los árboles. Ahora los leones podrían pillarlos por sorpresa. Los grandes felinos inician su maniobra. Pero vacilan. Ahora han perdido completamente el elemento sorpresa. Estos búfalos, son viejos machos curtidos. Y poseen una enorme fuerza, incluso en pequeños grupos. Los búfalos machos, forman a menudo manadas de solteros. La inexperiencia de los jóvenes leones, se pone una vez más de manifiesto. A estos grupos, conviene evitarlos a toda costa. Los búfalos tienen ahora la sartén por el mango. Ahora son los leones los que están bajo asedio. Para estos grandes felinos hambrientos, es otro día decepcionante. Estamos a finales de octubre. Y la estación seca está en su apogeo. Los elefantes patían el suelo para escarbar lo poco que queda de hierba. Esta cría de elefantes se alimenta de cualquier cosa que los adultos puedan reunir. Y esta jirafa se estira al máximo en su búsqueda de alimento. Al atardecer, una manada de búfalos cruza como de costumbre la llanura. Pero uno se ha quedado atrás, cobijado a la sombra de un árbol. Gracias. 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 La tentativa de caza de los jóvenes leones finalmente tiene éxito. Y el resto de la manada se une al festín. cuando un búfalo pierde su fuerza y el apoyo de su manada sus días están contados el final es inevitable en noviembre los cambios se perciben en el aire densas nubes recorren el cielo después de seis meses salir de este lugar peligroso y regresar a las planicies relativamente seguras del norte de Botsuana para los leones en cambio representa el fin de la época de abundancia para sobrevivir a la temporada seca el búfalo no puede evitar entrar en conflicto con los leones a lo largo de las estaciones eternamente cambiantes la batalla entre leones y búfalos nunca llega a su fin el año próximo el búfalo regresará para emprender una vez más su viaje hacia el peligro la batalla entre los leones y búfalos a la batalla entre los leones y búfalos a la batalla entre los leones y búfalos Gracias.